Bien, pues seguimos aquí en las actividades del Congreso Internacional Aneberri 2018. Diversos temas, hemos estado conversando con toda nuestra audiencia, con todos nuestros seguidores, al alcance que tenemos en una amplia región, uno más de México. Se han estado reportando productores, seguidores de algunas ciudades de Ecuador, de Chile, de la región del Maule, de Perú, de Talca, de Talara, en fin. Y bueno, pues la diversidad de temas ha sido muy atractivo, hay un contenido temático muy amplio y no podía faltar la necesidad de la logística, de cómo exportar, cómo debo hacerlo y también está la presencia aquí de Solutions Cardo, que es una empresa que ha sido de los fundadores, ha estado en las ocho ediciones de Aneberris, del Congreso Aneberris. Y bueno, para no darle más cuento a esto, les presento a Roberto Álvarez, el bien de este prensa. Y qué mejor, Roberto, que nos comentes un poco la historia de la presencia de ustedes y cómo visualizas el desarrollo de este Congreso. Claro que sí, muchas gracias por la entrevista. Y sí, prácticamente nosotros iniciamos el envío del telecelero, en general, a través de SAGARPA, a los eventos internacionales que SAGARPA realizan, en el día de pequeños unidos productores a exponer a Alemania, Estados Unidos, a Japón, creando la logística y llegar a esas semestras a exponer. Cuando empezamos a ver este nicho de crecimiento, del campo que tenía el centro mexicano con la exportación, estos pequeños productores que dábamos a Japón, a Alemania, a exponer los productos, pues que ven, recién podemos apoyarlos ya a hacer las expulsiones finales. Y de ahí sale que, bueno, llevamos catorce años a ver con SAGARPA para sus servicios internacionales. Y de ahí pues tuvimos ya, más como de ver, participamos de los de hace ocho años desde su primera ingresa. Nos dejamos saliendo en todas las de Mango, de Machacan, de San Juan, de Mil de Veracruz, Chile de Amigo, de Uzbekistán, y estamos ahí manejando carnes de Cala, de San Juan, para el Medio Oriente, colaborando con todos los productores, también con SAGARPA, en lo que quieren abrir un nuevo mercado, por ejemplo, participamos con la carne mexicana, la carne de rueda central de Rusia, en los meses de 5 años, ahorita acabamos de también llevar las primeras muestras de carne mexicana y entonces va de todo lo que estamos enterando de la justicia y de todo lo que va a conseguir el mercado. Roberto, entiendo que ustedes, dado por su trayectoria participando en este Congreso, apoyan a las empresas, a las organizaciones, a las que forman parte de Ana Verde, en el año 28, pero un productor que nos está escuchando, técnico, que está incursionando, pues siempre el sueño es exportar, sabemos que hay que ir por etapas, pero ese sueño siempre es partir de llegar, entonces muchas veces es la limitante del servicio, con quien exporta, que tenga que hacer, es tan fácil, difícil, no pudiera dar ese mensaje a los productores de una hectárea, de los hectáreas, incluso hay productores de hambuesa, Zapotequí, de 5.000 metros, que están con comercializadoras, ¿qué mensaje, qué es la expectativa en esto? Claro, nosotros teníamos experiencia todos estos años, muchos casos de éxito, donde conocemos a pequeños productores, pequeñas familias de productores que tienen más hectáreas que quieren hacer en los transportes, de dejar de vender, de distribuir en las comercializadoras, de empezar a vender en los mercados afuera, y actualmente hemos tenido muchos, muchos casos de éxito de clientes que ahorita son enormes exportadoras, y se pueden, se pueden, se pueden, lo que nosotros aportamos en el grito de que nosotros pudimos es la asesoría logística, que nosotros no pagamos, nosotros somos una empresa de asesoría, nosotros somos una empresa de acción, y desde ya llevamos el producto, el producto de la explotación, cumpliendo con todas las normas de interacción y logística, y estamos abiertos a escuchar, a los alumnos, a los alumnos, a los alumnos, a contar nuestra experiencia, a nuestros pequeños productores, y en temas del empleo, para hacer nuestros pueblos también, para venir a aprender, también, de todo esto, pero en la parte logística, estamos abiertos, a que nos pueden buscar, en su trabajo vamos, hay un caso de, me acuerdo, de un poderos, un productor, que había pagado una empresa de asesoría de comercio, que había comprado, que es que podría decir, y se apague todo esto, me callaban tres libros, pero no sé qué hacer con él, porque estamos en un espacio de chiquito, y nos han dado igual, me haríamos también cobrado, un solo centavo, pero sí, finalmente, lo que yo recuerdo es que me les he chocado, me he pagado ahí, y esas cúmeras de exportar, y así lo dejamos muchos años con él, sobre su primer cajita, y creernos con documentos del arte, con las carturas, incluso apoyándonos en la organización, apoyándonos en la organización, porque puedan ser más de esos pedidos, evidentemente, nos tenemos la participación, pero tenemos que tener que apoyar el proyecto, y no puede ser más de eso. El asunto de la urbana, que también nos ha dado un tema, digamos, complicado, porque es un papeleo, y eso, a las luces, ¿por qué se acercan a los zapatos? Sí, también nosotros, tenemos que localizarse, los ciudadanos, tenemos el paciente propio, hacemos esa función, de que hubiera, o lo que es que ha hecho, una exportación, es una importación, así también, la importación, la importación, también, para importar, en caso, los propósitos, también, tenemos el paciente, el paciente, el paciente, y todo lo que se acerque, por ejemplo, la exportación. llega don Luis Jiménez, de Tala, que tiene ahí, su función de frambuesa, y está puesto, para disfrutar, porque, hay un comprador, que tiene de Filadelfia, y dijo, yo, quiero, llevarle, tres congeladas, con tabla guanetinas, de frambuesa, entonces, ahí, seguramente, hay que empezar a desarrollar, el empaque, la artística, y todo, ahí, ¿entra? Exactamente, nosotros empezamos, desde allá, a comenzar, prácticamente, a comenzar, el puerto de Cuba, el puerto de Cuba, también, tenemos, cámaras, marítimos, a tres temas aéreos, la infracción de la fruta, el estuario de los Estados Unidos, aéreo, y, 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 bueno, pues, ¿dónde están ustedes, dónde pueden encontrar, pues, cuál es tu presencia geográfica, o, si, ¿dónde están ustedes? Prácticamente, trabajamos con las 42 arruanas, que tienen México, tenemos las responsabilidades, con las autoridades, y, 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 Sí, en nuestras redes sociales, Solutions Carbon, así estamos, en Facebook, en Instagram, la página es solutionscarbon.com.nx Y bueno, pues también estamos aquí con patrocinadores del Congreso, también estamos ahí en la página, por ejemplo, también nuestras comunicaciones, lo que estoy contigo, muchas gracias. Bienvenidos, aquí, bueno, les damos precisamente al portal de Agro21, agro21.net, y bueno, a través de la Asociación Nacional de Cultura de Ciencias Reales. Igual, tómela a este medio también, como es un medio de comunicación. Sí, claro que sí, mucho gusto de estar en este momento, también lo can, en la época del vital. Muy bien, no, pues agradecemos tu tiempo, algún mensaje que quisieras sugerir, recomendar. Pues nada más, este, bueno, saludos a todos, ya ven que nos están viendo en otros cortes de México, y pues nada, a todos los productores que tienen ese sueño, no lo dejen, se puede hacer, se puede lograr. Y créanme que lo fabricaba con nuevo al principio, ya México es un país donde es exportador, computador, y esto es que va a ser la gente que está cumpliendo sus sueños de exportar y de sacar el producto y de dejar de comprar. Y como todo, el productor se dedica a producir y están los servicios, los expertos en ayudarles, no necesariamente productor, amigo, productor rural. No se preocupen, que sea un obstáculo, hay quienes precisamente les llevan de la mano, y hay que preocuparnos más bien por las prescripciones técnicas de buena calidad de producción, pensando en mercados de exportación desde nuevo, pero hay quienes precisamente los ayudan. Exactamente, para eso estamos nosotros, como bien dijiste, zapateros o zapatos, ustedes se dedican a producir, nosotros se encargamos de la logística, que a veces sale más caro, más asociación, por ejemplo, profesional, porque el productor, pues solamente tenemos que cuidar con la seguridad, que nos acuerda nuestro, llegar con calidad. Muchas gracias, Roberto. A todos ustedes los invitamos a escuchar el programa agro21.net, o el programa de Agro21, dando clic en el portal www.agro21.net, todos los sábados, todos los sábados, y lo tenemos desde hace 17 años, y muy interrumpidamente los sábados de las 8 a las 9 de la mañana, en el horario de Guadalajara, Jalisco, México. Tenemos temas, de entrevistas, de análisis, y hoy, como hoy, y lo que viene a futuro, amordando siempre el tema de las verdes, así que nos interrumpen por favor en el portal, y además, bueno, también estamos a través de la página de Facebook, donde estamos subiendo las ediciones del periódico Agro21. Saludos desde acá, desde la sede de Expo Malajara, Jalisco, México. Saludos desde acá, desde la sede de Expo Malajara.